En realidad, ayer, en el mediodía, en el sistema de producción, un nuevo consumo. No tenemos el dato final de tener al mediodía, pero es aproximadamente 600 megavatios. Esto sugerirá ampliamente el pasado 1 de diciembre de 2017, creo que equivale a que la gente tenga que ir a incorporar al sistema de producción de una localidad, como una cordia, por ejemplo. Esto, bueno, se ve reflejado en el alto consumo de calor, no da tanto que nosotros desde la vida hemos reflejado el trabajo de nuestras cordias. Los que tenemos actuales son más confusibles, más domicilios, pero estamos volviendo con la celeridad que lo amerita. De todas maneras, insistimos siempre, de acá la clave, en uso de racionalidad, en cualquier forma, se aplica en todos estos corpos, estos problemas, estos propios a cualquier forma de distribución del mundo. Para eso pedimos a la gente, para insistir, como hemos hecho siempre, en el aire acondicionado, especialmente en el uso de aire acondicionado, tener la precaución de apagarlo cuando el área refrigida en óptimas condiciones, y hacer un uso de los electrodomésticos, ¿no? La gente que se quedó mañana, justamente, se quedaron sin el aire acondicionado. Exactamente, te digo casos, bueno, que es en la mañana, en San Roque, en la escuela hogar, particularmente en San Roque, está un proyecto actual en el año, que se va a hacer en términos de 20 años de ahora, pero bueno, más o menos, insistir en la situación, que, este, comprender que cualquier hogar, pequeño, o sea, huye a mantener la rentabilidad de la distribución eléctrica. Tenemos un uso racional eficiente de la tierra, que no es la única solución en estos momentos. ¿Hubo problemas con efectos eléctricos? Bueno, no hemos tenido datos para esto, siempre le pedimos a este sistema de atendimiento integrado, que es el 677-080, es nuestro sistema de atención telefónica, que funciona en cuatro horas, en los días del año, hemos reforzado el trabajo de nuestros operadores allí, así que, ante la situación de inconveniente, por lo menos, su reclamo va a ser... Gracias por ver el video.